¡Hey que pastor! Y bienvenidos a los últimos episodios de la primera temporada del Real Madrid Hoy vamos a cerrar la primera temporada de esta serie, la primera temporada del FC25 Tenemos por delante los últimos partidos de liga, una liga ya ganada La vuelta a las semifinales de la Champions y por supuesto la final Se viene un episodio gordo, gordo hoy, ¿vale? Vamos a enfrentarnos al Bayern de Múnich para empezar Tenemos dos goles de ventaja, si no la liamos estaremos en la final Luego liga Barça, Mallorca, Sevilla y Real Sociedad, los últimos cuatro partidos, las últimas cuatro jornadas Aprovecharemos para rotar un poco al equipo, para que lleguen bien de soltura también a la final Y bueno, para que jueguen los jóvenes que han jugado menos a lo largo de la temporada Y poco más, la verdad, poco más y luego jugar con la final, espero, ¿vale? Si no hay liada Aquí en la academia he jugado ya el torneo de canteras Y creo que no hay nada así más especial para comentar Podemos empezar avanzando y llegando ese día del partido contra el Bayern de Múnich Cuidado Cuidado porque esto no va a ser fácil Tenemos dos goles de ventaja, sí Pero igual que tenemos dos goles de ventaja Nos puede hacer dos goles de mierda al Bayern como nos hizo en el partido de ida Y liarla, ¿vale? Y liarla Sabía que iba a haber ofertas Estoy aquí por eso A ver, así, 500.000 2.750.000 Todo ok, todo correcto Y al partido, chicos Revers, a ver, ¿qué? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Las de siempre? En mapeen el papel de cazagoles Es que me repiten las preguntas siempre, tío Sí, bien, supongo Valverde todo campista Sí, bien, supongo Kimmich ha impresionado tanto afición como a comentaristas Que si Courtois podrá callar bocas No entiendo la pregunta Me habla de Kimmich y me pregunta por Courtois Pues, pues, pues Supongo que Courtois ahora bien No sé qué tiene que ver Courtois con Kimmich No creo que Kimmich llegue a área para marcar gol O sí No sé Bueno, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Estamos bien Bueno, eh Tema de los centrales Con soltura un poquito baja También me indica bajar Bueno Me da igual Van a jugar A ver, no Que no hay No hay aquí ninguna duda De que vaya a jugar el partido Eh Sí, pues estamos listos Estamos listos Eh, once de gala Como venga Ya jugará, no pasa nada Y en el Bernabéu Nos vamos a enfrentar al Bayern de Múnich En esta vuelta De la semifinal de la Champions Llegan los jugadores Al terreno del juego Kylian Mbappé Dieciséis goles llevan esta Champions Y el récord son diecisiete Hostia, no me había fijado yo en esto, eh Está a punto de romper el récord de Cristiano Ronaldo De goles en una temporada de la Champions Hazlo Kylian Hazlo Vamos a por ello Kylian con Vini, 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 Vini La salida de Neuer no es buena Y marcamos el primero tres de ventaja Al palo lo había pegado ahí en Mbappé Qué buena bola de Rodrigo para Kylian Kylian se le ha dejado a Vini, 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 Vini Para el segundo Seis a dos Ojo a la faltita esta Al palo, tío Siempre la estira al palo No mete ninguna Se acaba la primera parte con dos a cero al descanso Y con cuatro goles de diferencia en la eliminatoria Esto está decidido Nos vamos a la final Rodrigo, Rodrigo que se mete para adentro No sé por qué no se ha acabado el tiro con pierna izquierda Así que Rodrigo con Kylian Gol de Mbappé Y son 17 Acaba de igualar el récord de Cristiano en la Champions Otra de Kylian, otra de Kylian Entre las dos defensas se mete y marca el cuatro a cero Por algún motivo que desconozco Frank estaba en la trayectoria de Kane Ha decidido no ir a entrarle y a quitársela Pues nada, un gol de Harry Kane No pasa nada Venga, Vini, que vamos a tener la última Venga, Vini Uy, lo ha tirado un poquito al muñeco Lo ha tirado un poco Pero bueno, no pasa nada Así que hemos ganado 4-1 Bueno, queda la última, eh Queda este córner Pero en principio, si no marcamos Uf, pues lo ha tenido Somini, eh 4-1 Hemos ganado al Bayern de Múnich Hemos goleado de nuevo al Bayern de Múnich Hemos acabado con un 8-3 en el global Y señores, nos vamos a la final de la Champions Es que nos vamos a la final Después de haber reventado al Bayern Después de que Mbappé Haya reventado el récord de Cristiano Porque lo ha igualado con el primer gol Y lo ha superado con el segundo gol que ha marcado ¿Qué os digo? Estamos haciendo una temporada de absolutos locos Y hemos goleado por partida doble al Bayern de Múnich Y la final Ahí lo veis Será contra el City La final será contra el City Es lo único que le queda a la rivalidad Real Madrid-City, eh Que se encuentran en una final Llevan 3 años seguidos encontrándose Dos en semifinales Uno en cuartos Y los 3 años han ganado El ganador de esa eliminatoria Ha sido el campeón Lo único que le queda a la rivalidad Real Madrid-Mánchez-City Es encontrarse en una final Y va a ser hoy Y va a ser hoy Bueno, pues nada Ya tenemos un objetivo nuevo, ¿no? Ya tenemos un objetivo nuevo ahí para cumplir Bueno, Somení Contención Y... Contención como medio centro Vale, vamos a quitar Contención como medio centro defensivo Porque... No voy a jugar como medio centro defensivo Básicamente Que siga entrenándose el rol, ¿vale? Para que lo domine y listo ¿Puedo seguir? Eh... Sí Sí Hay que enfrentarse al Barça, ¿eh? Ojo En principio no hay mucho en juego ahí Pero... Hay que... Hay que ganarlo, ¿no? Al Barça No vamos a hacer pecho frío ahora, ¿no? A estas alturas de la liga Una liga en la que, por cierto, recordamos Puntuación de 93 Podemos superar los 100 Nos quedan 7 Nos quedan 7 y 12 en juego, ¿eh? Tenemos incluso margen para perder un partido Que no va a ser este Que no va a ser este, ¿eh? Que no va a ser este A ver, venga, rueda de prensa ¿Qué pasa? Pregúntame cosas Pregúntame algo, yo que sé ¿El Mbappé puede romper el récord de goles? Pregúntame sobre eso Y así además me entero de cuál es el récord de goles Creo que lo miré Y eran 50 goles, ¿eh? En liga El Mbappé va a jugar estos últimos partidos Para ver si rompe el récord de goles Creo que la temporada que ha hecho Es merecedora de darle estos últimos partidos Y ver si... Ver si la revienta ya del todo Ha reventado el récord de goles en la Champions ¿Por qué no iba a reventar también el de la liga? Así que estos últimos cuatro partidos Es probable que Si el Mbappé está bien físicamente va a jugar los cuatro Y ya veremos dónde apañamos al resto Pero... Pero es que puede reventar Puede reventar todos los récords Es que es así Y voy a intentar ayudar a que eso se cumpla Bueno, parece que Rudiger es el único así Retocadillo Vamos a dar entrada a Kavavinga Y nada, pues... Es un clásico esto, se supone Se supone que es un clásico Se supone que nos vamos a enfrentar al Barça Bueno, no debería tampoco esto complicarse demasiado, ¿no? Defensa con toque para Someni Someni con un punto de militado Que esto es una pareja que hemos visto ya mucho Kavavinga en medio Bueno, es un once bastante, bastante titular Para enfrentarnos al Barça en el Camp Nou No lo vamos a liar No lo vamos a liar No Vamos a coger Vamos a ganar al Barça en el Camp Nou Vamos a seguir acercándonos a los 100 puntos Mbappé me va a marcar en algún gol Y se va a acercar más todavía a romper el récord de goles Y ya estaría Vamos Buena jugada de Rodrigo con Bellinga Rodrigo Ha tardado Kylian, Kylian Venga, métela Vamos ahí Gol de Kylian en Mbappé Estaba costando, eh Llegábamos poco Pero ahí está Vamos al descanso Con un gol de ventaja Un partido que está siendo bastante trabado De muy poquitas ocasiones Y que de momento no lo llevamos nosotros Que siga así Hendrik con Kylian, 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 Kylian Para el segundo Vámonos Pues es la última del partido Estamos ganando 0-2 Con dos goles de Kylian en Mbappé Y vamos a ver esta última que inventamos Es Jude Bellinga dentro del área Espera en Mbappé atrás Hendrik en el punto de penalti No entiendo qué pasa Ha sido eso Se la ha pasado directamente al defensa Pero da igual No pasa nada Porque hemos ganado 0-2 al Barça Y si había alguna duda del campeón Pues bueno Pues seguimos aumentando La diferencia Todavía más Eh Ahí Saludamos a Flick Se supone que es Flick Y celebramos puño arriba Porque sumamos otra victoria más En Mbappé Hace otros Dos goles Y bien Bien la verdad Bueno, Courtois pone mucha valoración ¿No? El Barça tampoco ha tenido ninguna Ha tenido una clara Una clara sí que puede ser que haya tenido Pero ya está Y Hendrik 8-8 Ha dado una asistencia En los pocos minutos que ha jugado Pues tampoco podía hacer mucho más Bien, bien, bien Muy, muy bien 96 puntos Si no me equivoco con esto Ahí vemos a Mbappé Que se lleva el MVP ¿Tenemos equipo de la semana? No, tenemos equipo de la semana No tenemos Pero tranquilos que saldrá Saldrá el equipo Ahí está Solo ha entrado a Mbappé Sí Solo ha entrado a Mbappé Cuatro jugadores de Leganés Bien, pues Algo importante ha debido hacer el Leganés Para que hayan colado ahí a cuatro jugadores A ver Por partes Aquí Eh Platt 500 Sí ¿Esto qué? Se ha rechazado Vale, ya No me sorprende Y Porteiseira 500 Para nada Pero Ya sabéis que Bueno, yo Yo insisto Yo insisto No sé Igual algún día Pues llega aquí un equipo árabe Y si puede pagar un sueldo Histórico a estos jugadores Pues Podría pasar Podría pasar Lo de Alemania Lo de Alemania tenía buena pinta No habéis recibido Ofer Eh No habéis recibido respuesta Ni la vais a recibir Lo siento Pero no lo habéis recibido Ni la vais a recibir Lo siento Lo siento Es lo que hay Eh Mallorca Mallorca, Mallorca, Mallorca Pues Quedan tres jornadas Para acabar la liga Vale Sí Habrá que enfrentarse a Mallorca No sé si mirar la tabla de goleadores Igual nos llevamos una sorpresa Eh Me está hablando ¿De quién? ¿De quién? No sé Ni de quién me está hablando De un jugador Que a ver si es capaz de parar Mendy Sí, se lo va a parar Eh Mabe ¿Podrá jugar como siempre? Sí ¿Carvajal Carrilero? Sí Sí, no entiendo las preguntas Sí Sí a todo Sí a todo Muy bien Eso es todo por hoy Bueno Si no hay problemas físicos En principio repetiremos un once Parecido Kylian no está a tope Kylian no está a tope Pero no creo que sea el partido De quitarlo No No creo que sea el partido Para quitar a Kylian Vamos a cambiar a los laterales Eh Voy a sacar a Luni ¿Por qué no? Luego Luego no sé Vamos a quitar a Shomini Y vamos a dar entrada a Arda Me gustaría poner también a Brahim Y la cosa con Hendrik La cosa con Hendrik es complicada Además Mira, no está a tope físicamente La cosa con Hendrik es complicado para ponerlo Vamos a dejarlo así ¿Ok? Rudyard que siga jugando A ver Rudyard que siga jugando Y en algún momento cogerá a Sol En algún momento No sé cuándo Pero en algún momento Debe hacerlo ¿Algún cambio? No, voy a dejar a Brahim Como extremo interior Podría ponerlo como organizador Bueno, venga Sí, lo voy a poner como organizador Que surta de balones a A Mbappé Balones a Mbappé ¿Vale? Todos Balones a Mbappé Ya está Ya está No hay más No hay más historia Balones a Mbappé Chicos Objetivo Balones a Mbappé Y que Mbappé pueda salir de este partido Pues Con dos o tres goles Y que siga Acercándose Al récord de goles de la liga Va a acabar ese partido En este córner Y por increíble Que parezca Solo vamos a ganar por un gol Yo no sé cuántos tiros hemos tirado Yo no sé cuántos tiros Yo he dicho antes de empezar Que era para que Mbappé Metiese dos o tres goles Pues no, no El partido ha sido para que metiese Cuatro o cinco De verdad Hemos tirado trece tiros Trece tiros Mbappé Mbappé ¿Cuántos tiros ha tirado Mbappé? Siete tiros ha tirado el kill en Mbappé En fin No han entrado No han entrado Ya está El portero lo ha sacado todo Y Si es que no hay mucho más que decir Si es que ha marcado gol en el 80 En el 80 Bueno Vamos a ver El partido de esta de Mbappé Con pie a la izquierda Se iba afuera Bueno, ok Sí Pero esto ha sido paradas Aquí venía Arda Balón para Brahim Dentro de la Mbappé Ha dejado para Vinicius Es verdad que Vinicius está la tira al centro Esta Vinicius también te digo La tira al centro de la portería Está bastante mal tirada Otra acción por aquí Brahim Buen pase para Mbappé Se quedaba solo Al muñeco Ha sido el día de tirar al muñeco Y aquí está faltando muchas ocasiones Están poniendo alguna Me falta alguna más Que ha sacado el portero mejor Este ha sido el gol Este ha sido el gol Cuando ya ha entrado Enrique al campo Ha puesto en Mbappé en la media punta Y entrando desde un poco más atrás Pues ha conseguido hacer un mejor espacio Para sacar el tiro Que esta Me parece parable Dentro de las que ha tenido el portero hoy Me parece que es parable incluso Y aquí una de las últimas ya Este disparo de Bellingham Que la ha vuelto a sacar El tío este El Leo Román Que no sé quién es Leo Román Pero Pero tío Nos ha dado el partidito Nos ha dado el partidito Leo Román Bueno, ganamos Sumamos los tres puntos Y me había sumado un gol más Pero Era día de De meterle Un gol leal aquí al mayor Y de que si hay alguna opción De que rompa el récord Pues De haber sumado aquí Bastante Y ¿A qué te ha parecido La cantidad de no sé qué? Y van a tener pesadillas Con Mbappé Sí, seguramente Pero Bueno, y Mbappé va a tener pesadillas Con el portero rival También te digo 15 regates De Vinicius Una barbaridad Una barbaridad Lo de Vini Pues Otro partido menos Un partido menos Señores Nos acercamos al final De la temporada Y sumamos 99 Wow Estamos ahí, eh Estamos ahí ya para los 100 Sevilla y Real Sociedad Son los dos últimos equipos Los dos últimos rivales En la liga Vale, esto de Sevilla Llega tres días después Y ya el de la real Es el último partido De la temporada De la liga Este partido quizá De visitantes Es partido para terminar De hacer alguna rotación ¿No? Alguna cosita con los chavales Creo que sí Voy a empezar a pedir ya Tres millones, eh Voy a empezar ya a pedir Tres millones Y lo que decía Quizá este partido Contra Sevilla El último para hacer rotaciones Para que en el último Jueguen los titulares De verdad Y puedan Ganar lo que Les falte de soltura El poco que les falte de soltura Para la final Así que aquí Contra Sevilla Ahora de visitantes Vamos a hacer algún cambio Tampoco mucho Porque jugamos fuera de casa No es momento para rotaciones Alemania ya no me quiere Como entrenador Bueno, lo siento Me habéis dado poco tiempo Y no, tampoco me No, no me voy a coger Alemania Bueno, lo dicho Último partido De visitantes en la liga Los 100 puntos en juego Y no sé qué más No hay mucho más Que contar, creo yo Que Rodrigo podrá Superar a Idumbo No sé quién es Idumbo ¿He leído bien Idumbo? Creo que sí No sé quién es Idumbo En Sevilla tendrá problemas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Jugar arriba? No, Rudiger va a ir bien Si juegan arriba Pues Rudiger le ganará Los duelos aéreos Y ya está ¿Qué te digo? Vale, al lío No, al lío no Nuevas posiciones para Lucas y Brahim Oh, mira, Brahim por fin La de Brahim me interesa Vale, vamos a ver Primero la de Brahim Brahim medio derecho Que es donde está jugando Casi siempre Vale, y ahora tiene Cuatro posiciones ¿Hay límite de posiciones? No sé si hay límite De posiciones No tengo ni idea De si hay límite de posiciones Pero bueno Tenemos a Brahim aquí Como medio derecho Vale, como extremo derecho Tiene organizador abierto Tiene organizador abierto En los dos lados Vale Y ahora que es medio derecho También lo vamos a poner Como medio izquierdo Vale Le vamos a poner En las dos posiciones No sé si hay límite de posiciones Ahora mismo tiene cuatro Si le enseño a medio izquierdo Tendré que quitarle alguna Es probable Le quitaré el guardia De más extremo Porque no jugamos con extremos Sino con medios Y ahora el tema de Lucas Pues sinceramente Si sube de valoración Tendrá opciones de quedarse Si no, no Vale, se ha plantado en 81 Lucas va a renovar Lucas va a renovar Yo ya lo veía venir esto Pero esto lo confirma Lucas va a renovar Lo voy a seguir entrenando De carrilero Y se va a retirar aquí Si quiere Si quiere retirarse aquí Se va a retirar aquí Ahora como posición Tiene ahí la de medio derecho Bien Está bien, sin más A ver, Bernard Tú eras medio izquierdo Ahora pasas a ser medio derecho Vale Y entrena como extremo interior Para adelante Siguiente Buser Estos son cambios de banda Simplemente Ahí No hay nada aquí Espectacular Ni nada importante Son cambios de banda Los entregamos Como extremos interiores A pie cambiado Como Vinicius O como No, como Vinicius O como nadie Porque Arda realmente No solo en el extremo interior Y Ibrahim Bueno, lo puedo poner ahí Pero Es más organizador abierto Y Rodrigo está jugando A pie natural Pero a ver Rodrigo juega a pie natural Porque no tiene hueco Vale, a ver Rudiger no está bien del todo No pasa nada Juega a Sovni Valverde Bellingham Rodrigo están bien todos Mbappé está cansado Pero me da igual Va a jugar Vinicius está cansado Me da igual Va a jugar Poder retrasar otra vez A Bellingham Antes ha jugado Arda Podría jugar ahora Abraham Abraham está cansado también Podría jugar Camavinga Camavinga Bellingham en su sitio También ilimitado Carvajal Mundi Está bien así Está bien así Ya ha jugado antes Los suplentes en el lateral Podría jugar Modric Podría jugar Modric Modric suele estar muy inspirado Para estas cosas Modric Debes estar inspirado Para asistir a Mbappé Vale Es tu objetivo Este partido de Modric Es Asistir a Mbappé Vale Es tu objetivo Modric Es uno de Los últimos partidos de la temporada El último en el que vas a ser titular Modric Lúcete Estudia Sevilla-Real Madrid Vamos a por la penúltima jornada de la liga Donde podemos llegar a los 100 puntos Pues se ha acabado el partido Partido 0-0 Partido trabado Como el de Como el de Mallorca Bueno Contra Mallorca es verdad que tuvimos muchas más ocasiones Aquí hemos tenido ocasiones Pero no hemos metido ninguna Contra Mallorca al menos entró una Aquí otra vez Otros 13 tiros Y no hemos conseguido marcar el gol No Y encima me ponen de mi pie a Courtois Con dos huevos Encima me ponen de mi pie a Courtois Con dos huevos Como si hubiese estado aquí en Sevilla Llegando en todo el partido O algo Bueno Yo que sé Voy a enseñar las ocasiones Esta de Mbappé Esta podría haber sido gol Luego otra parada aquí en el 29 Recuperación de Kamavinga Balón de Modric para Kylian Mbappé Es verdad que se la fuma un poco Es verdad que se la fuma un poco ahí Desde una distancia un poco lejana Aquí Antes del descanso Tenemos otra Es Mundi Con Kylian Mbappé Al palo corto Podría haber sido gol Está bien colocado Bueno ¿Dos veces la misma ocasión? Sí Dos veces la misma ocasión Espérate que me salga Y lo vemos Otra vez A ver cuál es la ocasión Que me has quitado Igual vas a poner otra vez La misma ocasión dos veces ¿Estamos tontos o qué? ¿Hola? Ahora Ahora aparece esta del 34 Antes del anterior Mbappé con Jude Y yo desde ahí Que le iba a pegar Y se le iba a ir arriba Si esa va a puerta es gol Si esa va a puerta es gol Y luego aquí aparece Un par de paradas De Courtois Pero vamos Es que te pone aquí A Courtois En BB como si Por favor señores ¿Qué parada es esta? Que da un tiro Que iba al medio Y flojita Y esto que No sé lo que es esto Tira desde la frontal Disparo a media altura Tampoco demasiado potente Lo parada con relativa comodidad Además un Courtois Que está casi fuera De la área pequeña En esa acción Han tirado dos tiros Y me Han tirado dos tiros Que son esos dos tiros Y te ponen A Courtois De MVP del partido Para que veáis un poco ¿No? Bueno De MVP de nuestro equipo No creo que sea MVP general ¿No? No creo ¿No? Me parecería Una barbaridad El MVP del partido Es el de Sevilla ¿No? Claro por supuesto Porque lo de Sevilla Que ha hecho un total de Nueve paradas Nueve paradas Ahí la veis Nueve paradas Muy bien Pues nada Pues el partido a cero Llegamos a los 100 puntos Igualmente Pero me jode Me jode Me jode Porque teníamos estos dos partidos Aquí ahora Para que mapee Inflas estadísticas Y no Y no Ni mucho menos Bueno Militao Bien Vini Ha estado imparable No, no ha estado Tiene imparable Y que lo ha parado el portero Y Bellingham Un par de pases clave Ya Pero lo que ha tenido Para marcar Se le ha ido arriba No hemos estado No hemos estado Finos del todo No pasa nada por decirlo Lo bueno Ahora llegan Varios partidos Para descansar Vale Cinco ditas Aquí para descansar Tranquilamente Antes de esa última jornada Contra la Real Sociedad Hay algo en juego La última jornada Por revisar un poco La clasificación Valladolid está descendido Español está descendido Celta Ahora mismo está en descenso Se la juega contra Alaves Y Osasuna Por arriba Puestos europeos En séptima posición Tenemos al Valencia Que va a entrar como mínimo En conference Vale Se juegan ahí la conference Villarreal Y Valencia El Betis Ya clasificado como mínimo Para Europa League Y puede entrar en Champions Se la juega contra el Atletic Club Barça Atlético de Madrid Ya clasificado para Champions Ok Pues ahí veis Hay poquito en juego Muy poquito en juego La última plaza de Champions Ahora mismo con ventaja Al Atletic Club Y ya está Y una plaza de Europa League Entre Villarreal y Valencia Ya está No va a entrar nadie más diferente A los que ya hay clasificados Para Europa Vale Ahí queda Ahí queda eso No ha entrado ni un jugador nuestro En el equipo de la semana Pocas veces habrá ocurrido eso En toda la temporada Vale Por aquí no paran de pararme Entiendo que hay Traspaso Porque si no ¿Qué va a ser? Efectivamente Hay traspaso por aquí 2.800 Venga yo te lo voy a aceptar ya Si total ¿Podemos continuar? Si podemos Podemos ¿Me dejas? Aquí hay mensajes ¿No? Si aquí hay mensajes De que han rechazado de irse A nuevo Vale dale 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 Es el último partido Que tenemos contra la Real Sociedad Jugamos en casa Eh Rueda de prensa Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué me vamos a contar Para la última jornada de la liga? Mbappé Gol desesperado 0-7 en el anterior partido Ya ya Si Sin tirar está tirando Y ocasiones está teniendo Y alguna debería entrar Eh Rudiger Que si se va a imponer Rudiger contra Miquel Ollarzabal Pues hombre Me sorprendería que no lo hiciese Eh Mendy En el banquillo No sé que me está hablando ahora De Mendy en el banquillo No sé Mendy va a jugar Eso es todo Gracias por ver A no ser que haya algo raro Mendy va a jugar este partido Nuevo mensaje David Alaba ¿Qué pasa? Si quiere jugar contra la Real Sociedad No es el día No es el día Es el partido previo A la final de la Champions No es el día Para estar con rotaciones Ni con historias Es el día Para que jueguen los mejores Para que los mejores Ganen soltura En el caso de Rudiger Que todavía no la tiene Lo de Rudiger Ha sido un cachondeo Toda la temporada Entre que empezó bubeado Y luego que fue arrastrando lesiones Y tal No ha llegado a estar bien De forma ahí Soltura al mismo tiempo Creo que en ningún momento Pero bueno Con 73 de soltura Que tiene ahora Va a jugar este partido Y espero que de aquí a la final Que es una semana Tenga soltura a tope Pero Vale, vale De hecho Podría quitarlo Está con la forma física Venga Vamos a quitar a Rudiger Vamos a poner Alaba Vamos a quitar a Rudiger Y En una semana Debe Meter la soltura a tope Vale Lo que no va a ganar de soltura En este partido Lo tiene que entrenar Durante la semana Bueno Último partido De Liga Jornada Número 38 100 puntos ya Conseguidos Real Sociedad Y la Champions A una semana Lucíos No sé Mbappé Rompe el récord de goles No sé cuántos goles le quedarán No sé si ya ha roto el récord Incluso Revientala Se acabó el partido Ganamos 2 a 0 A la Real Sociedad En esta última jornada de Liga Cerramos con victoria en casa Bien, ¿no? ¿Para qué queremos más? No, chicos Está bien Un par de golitos Si no me equivoco Sigamos a Vini Sí, de hecho el juego Solo nos va a mostrar Dos goles Pues venga Este pase de Rodrigo Bueno La diagonal de Vinicius Hacia adentro Dispara con pierna izquierda Buscando el palo corto Un golazo La verdad Muy buen gol Una muy buena definición de Vinicius Y aquí el segundo gol En Mappé con Jude Bellingham Vinicius que recibía en área No había fuera de juego Y de nuevo con pierna izquierda Los dos goles con pierna izquierda De Vinicius En este partido Para darnos la victoria No ha sido Un partido espectacular La verdad Y bueno Increíble que Mappé Pues no haya marcado gol En los últimos 3 partidos Bueno Ha metido un gol En el Mallorca Pero bueno Eso Solo ha metido un gol En los últimos 3 partidos Es curioso Cuando más necesitábamos Que metiese goles No los ha metido Bueno Pues oye Pues así ha quedado Así ha sido Tu guardameta libero Vale Bien Ok Este porterito Busher ¿Qué? Extremo interior Vale Vale Algo más En principio No Mensaje de Vidalava Vale Agradece que lo haya escuchado Ok Y actualización de rol De Rodrigo Vamos a ver esto Vale Extremo interior Medio derecho Vale 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 Extremo interior Medio derecho En doble plus Vale En doble plus Ok Pues ahora Lo que vamos a hacer Con Rodrigo Es entrenarle El medio izquierdo Es verdad que Casi siempre va a jugar En la derecha Porque al final Está Vinicius Está Mbappé Pocas veces va a jugar En la izquierda Pero bueno Si algún día Tiene que jugar En la izquierda Que tenga el rol ahí El rol ahí Definido Vale Pues La final de la Champions Que viene Que viene Que viene la final de la Champions Aceptamos esto De verdad Yo estoy ya Para aceptar cualquier cifra Para no negociar esto Para perder menos tiempo Personal he encontrado ¿De qué? ¿De los entrenadores o qué? ¿Qué he encontrado exactamente? Ah mira Este es muy bueno Este es muy bueno Posiciones disponibles Cero Vamos a verificar esto Un momentito Sé que no viene al caso Pero Joder Si se ha ocurrido ahora Pues habrá que mirarlo ahora ¿Dónde es? ¿Dónde está lo de los entrenadores Esto? Sí Sí, aquí Vale Hay que echar a uno ¿Hay alguno de tres? No, no hay ninguno de tres Hay de cuatro Hay de cuatro ¿Alguno de cuatro que cobre mucho? Este de cuatro cobra bastante ¿A qué le he dado? No sé a qué voto le he dado Pensaba que le estaba dando Para despedir No, para que despedir es al triángulo 33.000 de indemnización Toma Casi nada Vale Firmamos a este Con sus cinco estrellitas En todo El tío es buenísimo Es el mejor parece ¿Y hay alguno de cinco estrellas En otra posición? No No, no, no No, no No ¿Puedo mover alguno al centro del campo? En el centro del campo tenemos muchísimos jugadores De hecho este que acabo de firmar Podría moverlo al centro del campo Teniendo en cuenta que en el centro del campo Tengo una barbaridad de jugadores Mira, este de cuatro estrellas Lo podemos subir aquí Pero es que al final Subir uno de cuatro estrellas Y bajarme uno de cinco Va a haber un cambio de un jugador Un cambio de un jugador No creo que merezca la pena 21 de 30 Mira, 21 de 30 Yo creo que estamos bien 8 de 15 Es que Hay una cosa con esto Yo no entiendo por qué no puedes En plan tenerlo todo bien ocupado Tal No entiendo por qué no No aumentan el límite Para que Te dejen tener todo ocupado Y tenerlo todo A tope, ¿no? Según lo mejor que puedas tener Ya sé ¿Premio al jugador de la temporada? Que no es el Balón de Oro Es el premio al jugador de la temporada A ver Tengo pocas dudas De quién va a llevarse esto La verdad Tenía muy pocas dudas De quién iba a llevarse esto Kylian Mbappé Lotan Se lleva el premio al jugador del año En la Liga, ¿no? Supongo que es esto Creo que es en la Liga Player of the Season Pero es Player of the Season De la Liga, creo yo A ver, aquí en la prensa A lo mejor se ve más claro Mira, Kurt recibe el título Guardameta de la Liga Ahí veis ¿Veis? Guardameta de la Liga A ver 23 porterías a cero Una barbaridad, ¿eh? Y no ha jugado los 38 partidos Mbappé En el equipo de la semana Ahí está Mbappé Futbolista de la temporada De la Liga EA Sports Por supuesto Hemos ganado nosotros el título Y bueno Solo nos queda ver Los goleadores Pero bueno, mira Eso lo miraremos al final Y hacemos un repaso De todas las competiciones A ver quiénes han sido Los mejores en cada competición Y tal Por aquí Por aquí nada Por aquí nada Interrupción, interrupción Premio del torneo Ok Pues podemos ir al partido Si me dejas de avanzar Y dejas de pararme Vuelve no pararme No hay un traspaso No, no hay un traspaso ¿Qué hay? ¿Por qué me paras? Justificaciones Federación de Islandia Rechazado a Alemania, amigos Rechazado a Alemania No voy a irme con Islandia Lo siento Gracias por el interés Pero no Me muero Rueda de prensa Previa A la final de la Champions Los pases del City Son su prioridad A la hora de atacar Disputarás su amigo Encuentro complicado hoy Sí, probablemente Lo más complicado Va a ser el centro del campo Cuidado que esto ya Este más serio Vale, que es el City Eso hay que tomárselo Muy en serio Enfrentamiento Rodrigo Guardiol Cuidado, eh Cuidado que hay Rodrigo Lo va a tener complicadito Guardiol Guardiol tiene cositas Guardiol es buen jugador Es bastante buen jugador Vamos a ver el rival El Manchester City ¿Qué va a salir? Con Ederson en la portería Lewis Y no Walker Rubén Díaz A Kanji Guardiol Bernardo Silva Kovacic Con Edurin por delante Y arriba Sabiño Doku Y Erling Braut Holland Vale, ese equipazo No juega Rodri No juega Foden No juega Walker Sorprendente, ¿no? Son tres jugadores Que deberían ser titulares A priori No sé qué pretende Grilis tampoco Grilis que ha sido titular En 14 partidos No es titular Y es titular Sabiño Que ha jugado dos Y Doku Que no ha jugado ninguno Bueno, los experimentos De Guardiola, ¿no? Tampoco juega Foden Que ha sido titular En todos Foden lleva nueve goles Casi nada Rodri también Ha sido titular En todos Y no juega Rabiot No me he fijado Ni que estaba Rabiot En el banquillo Rabiot también Que ha jugado todo Y no juega este partido Va a jugar Rico Lewis Por delante de Walker Son cositas Un poco raras, ¿eh? Son cositas un poco raras Oye Yo no voy a cuestionarlo Si me lo queréis Poner más fácil Pues adelante Si Guardiola Quiere hacer experimentos Que los haga Bien Pues No hay No hay nada Que ver aquí Es que ni siquiera Voy a quitar al Unín del banquillo El Unín que se queda ahí, joder Estamos Estamos listos 11 de gala 11 de gala Mira Yo no sé si es el primer partido De la temporada En el que Rudy Ya está 100 y 100 Igual sí, ¿eh? Puede ser que sea el primero Pero ya está, chicos Está todo preparado Para enfrentarnos Al Manchester City En un partido Absolutamente histórico Jugamos en Sanderson Park No sé qué estadio es este No sé qué estadio es Aquí estamos En Sanderson Park Es que me suena Estadio ficticio, ¿eh? Esto no me suena Estadio de ningún Equipo europeo Es probable Que sea un estadio ficticio Del juego Bueno Los jugadores preparados Para salir al terreno Del juego Ahí está la Champions Preparada Para que la levante Uno de los dos equipos En este partido Que tenemos hoy Histórico Manchester City Real Madrid Final De la Champions Rodrigo dentro del área Bola para Bellingham Está Valverde Está Valverde Reciben el punto de penalti Valverde ¡Uy, Rosita! Pegadita al palo Federico Valverde El primero en el 41 Dentro del área Vamos a ver Deja de gola para Mbappé La ha tirado centrada Si hubiese cruzado Esa bola más Era gol, ¿eh? Ederson se ha quedado En el sitio clavado Bueno, estamos ganando 0-1, ¿eh? Ha marcado Federico Valverde Ha estado a punto De dar una asistencia En esta última jugada Ha sido un partido De tantear un poquito Ahora el rival De tomarlo con calma Pero estamos ganándolo De momento A pesar de eso Si seguimos En esta dinámica El City no ha llegado mucho Nos podremos llevar a esto No me lo puedo creer Se ha lesionado de gravedad Rudiger en la final De la Champions Dios Esto es de Es de película Esto, tú Pues, a ver O entra Lava O entra Camavinga Y... Viendo el minuto que es ya Vamos a meter a Camavinga Suameni va a jugar de central Y vamos Viendo Uy, uy, Bernardo Uf Vale, no era imposible Que sabe parar para Courtois Pero está a punto de acabarse esto Tiempo de descuento añadido Un minuto de árbitro Está Lava Lava, Lava ¿Cómo que no es eso, Balomay? ¿Qué haces? Courtois, 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 Courtois Courtois, Courtois, se acabó ¡Courtois, se acabó! Ganamos al Manchester City Ganamos la Champions, chicos La decimosexta Está aquí Tío, yo que sé No sé Nos hemos pasado el juego, ¿vale? Nos hemos pasado el juego, ¿vale? Hemos ganado todos los títulos Hemos... Hecho la temporada histórica Y es la primera Y es la primera, tío ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, no? Si es que Este equipo es Difícilmente mejorable Hemos hecho una temporada Absolutamente histórica Celebra a los jugadores Sí, celebra, celebra Celebra ahí Porque es que es merecido Lo que hemos conseguido La temporada es muy buena La temporada es histórica Y la hemos coronado Ganando la final de la Champions Al City Probablemente ha sido El partido más difícil Que hemos tenido Y no por... No porque el rival Haya tenido muchísimas ocasiones Tampoco, ¿eh? Sino que simplemente Pues oye Ha sido un partido más disputado De muchos duelos De pocas ocasiones Y hemos conseguido marcar Además lo ha hecho Valverde Que va a ser el que levante Este trofeo Jugador histórico Valverde Lo de Valverde Lo de Valverde en Madrid Es una locura Coge ese título Coge la Champions Y lo levanta Al cielo de... No sé dónde estamos La verdad Sanderson Park Es un estadio inventado No estamos en ninguna parte Pero lo levanta al cielo Chicos Somos campeones De Europa Hemos ganado Otra Champions Más con el Real Madrid Tío, este equipo no se cansa De verdad 16 Champions Con esta que acabamos De que nos seguir Nosotros aquí Ahí, ahí Toma Y otra vez Venga, dale Yo qué sé ¿Qué os digo? Pues... Pues lo que sé Pues hasta aquí La primera temporada Es que... Yo qué sé Historia Historia otra vez Es que lo hemos ganado todo El objetivo Pues seguir ganándolo todo Y poco a poco Ir renovando esta plantilla Es lo que hay, ¿no? Es que el Real Madrid Te pone las cosas muy fáciles Y... Y a pesar de eso Ojo Estoy seguro De que no todo el mundo En su primera temporada Con el Madrid Lo gana todo Y que no todo el mundo Hará los récords Colegiadores que hemos hecho Ni hará una liga De 100 puntos Ni le meterá 8 goles Al Bayern en 7 finales Pero bueno Ahí está Ahí está, tío Los jugadores que se ponen ahí Para la fotito Poneros, poneros para la fotito Claro que sí Real Madrid Campeones de UEFA Champions League Bueno La primera de Mbappé La primera de Mbappé Leyenda europea, dice Sí, sí, totalmente Aquí veis un poco Posesión para el City Pero ocasiones Ha tirado 7 veces Ya, sí En ocasiones Claro Ha tirado 7 veces Goles esperados Hemos tenido más nosotros Con 3 tiros que hemos hecho Vale, han tirado 7 veces Hay que ver la calidad De esos tiros Bueno, pues Hasta aquí la temporada Hasta aquí la temporada Vamos a revisar un poco Como siempre hacemos Eh, temas estadísticas y tal Y Por mí, pues Pues hasta aquí hemos llegado Y En unos días No sé cuándo Os lo informaré Habrá directo Habrá directo Comenzando la segunda temporada Y Y ya está Y ya está Y no hay más, ¿no? No hay más historia No voy a responder Me da igual ya la prensa, tío Que sí, que sí, que sí Que todos están bien, tío Están todos complacientes Acaban de llamar la chat Eh Le voy a contar ¿Qué le voy a contar Yo ahora a los jugadores? La gloria europea Ganar la Champions League Con la UEFA En carrera de futbolistas Manager Vale, sí, bueno Han dado dos trofeos Por ganar la Champions, eh Míralo, míralo ahí Con los tres Ganadores del tripletes Y si sumamos las dos Supercopas Cinco títulos El máximo que se pueden conseguir Porque no está Intercontinental Y tampoco está El Mundial de Clubes Ahí, ahí Los jugadores Falta Falta las gafitas Y el puro, ¿no? Como Ancelotti Es lo único que me falta aquí Bueno, pues nada Señores La mala noticia La mala noticia Ha sido esto No, pero no me mandes aquí A la dirección de plantilla Quiero ver Cuánto tiempo se ha lesionado Codo fracturado Dos meses fuera Qué suerte Que no lo vamos a necesitar Dos meses de veranito Que se lo va a pasar Recuperándose Ese codo fracturado Tiene ningún problema Voy a guardar la partida Eh, mira qué guapo Te pone ahí Fíjate la temporada ¿No? Está bien Voy a guardar la partida Y diréis ¿Por qué guardar la partida? Porque vamos a renovar a Lucas Vale, había quedado pendiente La renovación de Lucas Con la subida de valoración esta Es verdad que para la posición De lateral derecho Tiene menos 80 Pero bueno, da igual Ha subido de media Con el cambio Tiene 81 Y es Lucas Joder, es Lucas Es muy madridista ese tío No, no, no No voy a echarlo No voy a echarlo Lo vamos a renovar Y si la temporada que viene Tengo que fichar Un lateral derecho Ficharé un lateral derecho Tiene menos de desandernos Pues por ejemplo Pero Lucas Lucas que permanezca Lucas que permanezca Aquí en la plantilla Rol ocasional Perfecto Así se va a quejar poco Apriación de un año Ya con la edad que tiene No más Sin cláusula No lo voy a poner cláusula A Lucas con 33 años Cobra 170 Hombre, esto hay que bajarlo A 120 por ejemplo 160 Voy a insistir con 120 A ver cómo va esto No, no baja la prima de contrato Tampoco Venga, 150 Venga, 150 Es una bajada salarial Con la prima de contrato De un millón Más o menos ahí se compensa Un añito de renovación Para Lucas Que nos acompañará En la próxima temporada Pues es que no se va nadie No se retira nadie todavía No, no se retira nadie Los más veteranos Modric Lucas Carvajal Tal Siguen ahí Pues bien Pues bien, señores Todo bien ¿Y ahora qué? Estadísticas de la temporada Como siempre A ver, en mi carrera Desde aquí ¿Qué podemos ver? WF Super Cup Victoria, victoria, victoria Todo victoria Manager de mes Ninguno ¿Sentido? Ninguno Ningún sentido que no me haya llevado Ni uno Partido jugado 65 58 victorias 6 empates Y una sola derrota ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Cuando haces todos los partidos En vista táctica Y cuando no Cuando haces todos En vista táctica Que al final se demuestra La calidad de los jugadores En cada partido Y es muy difícil Que pierdas puntos Con este Madrid Por ejemplo Con otros equipos Sí, ¿no? Pero este equipo Que teníamos nosotros ¿Contra quién vas a perder En Liga? Que no hay No hay rivales De hecho Solo hemos perdido Un partido en Liga Creo que fue La primera vuelta Contra el Atlético de Madrid Y no penséis Que esto es irreal Porque el Real Madrid La pasada temporada La temporada 23-24 En la vida real Solo he perdido Un partido también Que esto es algo Que puede ocurrir Esto no es algo ficticio De que es un videojuego No, no, no Que sí ha ocurrido En la vida real Con este Madrid ¿Vale? Si te coges al Mallorca Y haces una temporada Con una derrota Eso sí sería Más sorprendente Bueno, goles a favor 198 Y solo hemos encajado 17 goles El rendimiento defensivo Del equipo Es una barbaridad A ver, a ver, a ver Paraos a pensar Esto un momento Hemos encajado 17 goles En 65 partidos Son números defensivos Que no hemos tenido En nuestra historia Jamás, jamás Y hemos marcado Casi 200 goles Casi 200 goles Jamás hemos hecho Estos números Bueno, me quito la cámara Para revisar Los números de los chavales Aquí en la temporada 36 porterías a cero De Courtois Locura Lo único que ha jugado 18 partidos, eh Son bastantes Son bastantes 12 puertas a cero Para Andri Looney Muy bien, eh Muy bien Contando aquí Los amistosos también, eh Bueno, no me gusta Que cuente los amistosos Pero no me voy a poner A hacer yo los cálculos Sin contra amistosos Ya eso lo haré En las estadísticas Y cuando terminemos la serie Ya estará eso A ver si He registrado Bueno, un gol Una asistencia Para Ferran Mondi Aquí está Frank García En par de asistencia 46 partidos, eh Al final es que Los laterales Se cansaban bastante Con esta formación Que teníamos También por La resistencia Que tienen Mendy y Carvajal Y Frank y Lucas Es que han jugado Casi todos los partidos Entre los que han jugado Como suplentes Por rotaciones Y Y los que han jugado Saliendo desde el banquillo Pues Pues ahí está 44 partidos Para Lava Bastante más que Rudiger, eh Rudiger, tío Bueno, esperamos que la próxima temporada Rudiger esté bien desde el inicio Y no haya ningún problema con él Vallejo al final suma 18 partidos, eh No está ni tan mal Para lo que es Vallejo Que es un jugador Que habrá que vender Cuanto antes Cuatro golitos Ha metido Militao Carvajal Histórico Histórico Carvajal Que os voy a decir de él Vinicius Junior Que revienta Todos los récords 33 goles Y 30 asistencias Qué barbaridad Es su mejor temporada En toda su carrera En toda su carrera Por supuesto 63 goles generados En 55 partidos Para Vinicius Junior Locura Lo que ha hecho Vinny 10 goles 8 asistencias En la Champions Eh No, no, no Es que Locura, locura Locura 30 goles Y 30 asistencias No, no No hay palabras No hay palabras Para describir lo de Vinicius, eh Y esperamos Que todavía queda ver al otro Bueno, Modric 4-8 para él Bien, Modric Buena aportación Y ha perdido Poco Poco valor Ha empeorado poco Luka Modric En esta temporada A pesar de tener ya 39 años, eh Bastante bien Modric Que seguirá teniendo un rol Más o menos importante 2-1 para Ceballos Bueno Para lo que esperaba de Ceballos 26 partidos ha jugado Ni tan mal 12-14 Federico, eh Federico Que ha llegado Ha llegado Y ha marcado 12 goles Oye, es centrocantista Y tenía Muchos bichos por delante Bastante bienestar, eh 26 goles generados Bastante bienestar 2-7 para Savigny Ahí está 60 partidos Se ha fumado Camavinga Wow 6 asistencias para él 2 golitos Bastante bien Jugando de lateral Muchas veces Otras veces Como el centrocantista Más retrasado Incluso alguna vez Quiero que lo he metido En la banda Bien Camavinga, eh Muy bien Camavinga Multiusos Polivalente Vale para todo Aquí los chavales De la cantera Han jugado algún partido Yudo ha marcado 16 goles 35 asistencias Ha repartido el inglés Eh Nada, nada Supongo que es el máximo asistente De inicio no se queda lejos, eh Pero Con 35 entiendo que Bellingham es el que más Yudas Sí que voy a decir Sí que Sí que ya está Tío, ha metido 10 goles en liga Es centrocampista Es media punta Tenía a Vinicius y a Rodrigo Delante Suficiente 6-9 para Arda Bien Bien, bien Arda Bien Arda que tenía Una competencia feroz Y aún así 33 partidos jugados Me parece que está bien Espero que no pierda valor Ni haya cosas raras La verdad No me gustaría Por aquí Pereira Lucas Lucas se queda en un 0-0 No ha No ha aportado Lucas, eh Sorprendente, eh Lucas que es un tío que siempre suele llegar bien Al área rival No ha llegado a aportar ni gol ni asistencia Creo que lo he utilizado poco O nada En posiciones más adelantadas Siempre ha jugado de lateral Bueno Lucas seguirá un año más 3-14 para Brahim Vale Bueno Números Parecidos en cuanto a cantidad Que los de Arda, ¿no? Son 15 de Arda 17 los de Brahim Que ha jugado un poquito más Bueno Ha marcado poco, eh Ha marcado poco Brahim Pero sí que ha asistido bastante Ha estado bastante fino En la asistencia Parece 16-17 Rodrigo 33 goles generados En 52 partidos El peor de los de arriba A ver Entiendo que no todos pueden rendir Rodrigo además jugaba A pie natural Bueno Ahí está Rodrigo 33 Bien, ¿no? 16-17 Ok Sin más No, no, no No es la estrella del equipo Es que es al final El tercer atacante Es que es al final El tercer atacante Y Y no sé si el peor De los seis arriba Podría ser Podría ser Aquí el bicho Vale, vamos a seguir Un momento Noel ha marcado un gol Ha dado una asistencia Está jugando en Osasuna No lo sabía Hendrik 21 goles 21 goles de Hendrik Ha marcado más que Rodrigo Ha marcado más que Rodrigo 31 goles generados por Hendrik En su primera temporada Con 18 años Pues qué barbaridad Lo de Hendrik 15 goles ha metido en Liga 15 goles ha metido en Liga Hendrik Oye, oye Es para tenerlo muy en cuenta Mirad números en Liga 15-8 En 25 partidos Lo de Hendrik Es para tenerlo muy, muy, muy En cuenta Jugador clave Indispensable para este equipo Para la rotación Y ya veremos en un futuro Si también como Indiscutible Y aquí el Aquí el bicho Yo que sé 76 goles ha metido Ha metido Más de 70 goles En una temporada 46 goles en Liga 18 en Champions Rompiendo todos los récords En Liga Creo que no ha roto el récord Porque creo que el récord Son 50 Pero claro Es que estamos hablando De récords Récord de goles En la liga En una temporada Lo tiene Leo Messi Año 2011-2012 Con 50 goles ¿Podría haber superado El mapeo esto? Sí, podría haberlo superado Los últimos partidos La verdad Ha tenido oportunidad De superar esto Los últimos partidos Son 76 Y 26 Son más de 100 goles Generados Puedes poner la cámara Son más de 100 goles Generados Yo me callo Este tío va a camino De ser el mejor jugador Que hemos tenido En la historia Del modo carrera Paraos un momento Es que no sé Cuál es el récord De goles De un jugador En mi modo carrera Serán 50 y pico No sé si 60 Llegó Kane una vez Creo que es Kane En un modo carrera En Madrid Hace varios años Y no sé si llegó a 60 Tío metió 76 Y quítale los 30 amistosos Si quieres 73 Eh Nada, nada Que es que no tengo nada Que decir Que este tío Se ha pasado el juego Ya está No habrá roto El récord de goles De la liga Me da igual Ha metido 46 goles En la liga Jugando 32 partidos Es que si hubiese jugado Los 38 A lo mejor estaríamos hablando De que también Ha roto ese récord Eh Nada, nada, nada No sé Entiendo que no va a volver A repetir una temporada así Quiero pensar No sé Igual sí Quién sabe Barbaridad Barbaridad lo de Vamos este Real Madrid Que Es que no sé Se puede mejorar No lo sé Lo descubriremos En el próximo episodio Chicos Espero que os haya gustado Esta temporada Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la siguiente Con más Modo carrera de Real Madrid Adiós Go 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 Gracias por ver el video.